Duerme conmigo pero no desayuna Yo de calle y tu riquitilla de cuna Dice que no quieres involucrarte Por eso a veces desapareces Como la luna, eres menguante Y cuando te de la gana vuelve, va Tú sube y baja como la marea A veces es tan difícil que te vea Una estrella fugaz que no se queda Que no se queda Te estoy deseando porque te quiero ver Porque contigo quisiera coger Carretera para el sur y darte placer Estoy pensando esta noche en volverme en ti No sabes cuánto necesito de ti Dime, yo sé Que también a sola te acuerdas de mí Cuando aprendes Pero te hace la difícil, girl Venir de una vez Cuando te de la gana vuelve, va Tú sube y baja como la marea A veces es tan difícil que te vea A veces es tan difícil que te vea Una estrella fugaz que no se queda Que no se queda Duerme conmigo pero no desayuna Yo de calle y tú riquitilla de cuna Dice que no quieres involucrarte Por eso a veces desapareces Como la luna Como la luna eres menguante Cuando te de la gana vuelve, va Tú sube y baja como la marea A veces es tan difícil que te vea Una estrella fugaz que no se queda Que no se queda Duerme conmigo pero no desayuna Yo de calle y tú riquitilla de cuna Dice que no quieres involucrarte Por eso a veces desapareces Como la luna eres menguante Y cuando te de la gana vuelve, va Tú sube y baja como la marea